Gracias. Aquí vamos a hacer una entrevista. Tenemos al traductor. Buenas noches. En nombre de toda la sala del cine Dvor. Y la primera pregunta, pues, primero se la he escrito al traductor para que se la diga en esloveno al público y luego te la hago yo en castellano. Perfecto. Urbán, por favor. Torej, dober večer. Moje ime je Urbán. Sem nekakšna riba Babylonka, ki bo poskrbela za to, da boste vedeli, kaj govorite med sabo. Smo se pa zmenili, da najprej preberemo vprašanja in jih potem on pove naprej. Prvo vprašanje je Patricio Gozman, ki je prišel v Evropo po vojaškem puču, potem ko je bil zaprt na nacionalnem stadionu v Santiago, ki zdaj živi v Franciji. Se pravi, režiser, režiser z zelo bleščečo karjero, režisere dokumentarcev, med katerimi stopajo predvsem Bataja de Chile, se pravi, bitka v Čilu, trilogija, ki govori o zadnjem obdobju Salvadorja Jendeja, Memorija obstinada oziroma trmasti ustrajni spomin, primer Pinochet, Salvadora Jende, nostalgija svetlo in ta zadnja se pravi, biserni gumb. Vaša dela so prejela številne nagrade, priznanja na različnih koncih sveta, se pravi, zadnjega v lanskem letu, s srebrnim medvedom za scenarij, za film, biserni gumb. Kako to, da ste se odločili za dokumentarce in ne za režijo, se pravi, nekega fiktivnega filma? Bueno, Patricio, como no has comprendido nada, pero ahora yo te lo repito, te hago la pregunta en español, que es un poco larga, pero es la introducción. Patricio Guzmán llegó a Europa en 1973, después del golpe militar y de haber estado detenido en el Estado Nacional de Santiago. Residente en Francia, director en cine, con una brillante carrera de documentalista, entre cuyas obras se destacan, entre otras, La Batalla de Chile, trilogía sobre el periodo final, sobre el periodo del gobierno de Salvador Allende, La Memoria Obstinada, 1997, El Caso Pinochet, 2001, Salvador Allende, 2004, La Nostalgia de la Luz y su última obra, El Botón de Nácar. Sus obras han recibido numerosos premios reconocidos en diferentes partes del mundo. El último, el año pasado, con El Oso de Plata, al mejor guión por la película El Botón de Nácar. ¿Por qué documentalista y no director de cine, de ficción? Porque siempre me ha gustado el documental desde que era muy joven. Es un género que se aviene mejor con mi personalidad. Pero no es un género fácil. No, al revés. Yo creo que es mucho más difícil hacer un buen documental que una buena ficción. Pero a mí me apasiona, me gusta mucho. Un documentalista, como lo dice la palabra, se dedica a documentar la realidad, lo que ocurre o lo que ha ocurrido. Su obra abarca temas trágicos, traumáticos, temas tabú, no registrados por la historiografía oficial o sobre los cuales no se habla por miedo o por conveniencia política. Usted sostiene, y sus trabajos cinematográficos así lo demuestran, que no pretende construir ningún tipo de historiografía, sino y sobre todo crear o recuperar la memoria histórica en Chile. ¿Cuál es la diferencia y cuál es el problema con la memoria histórica en general y específicamente en Chile? Pero, por favor, esperamos un minuto, ¿qué traigo? Es que, por favor, esperamos un documentalista oziroma snemalec documentarcov se ukvarja z documentarcem, se ukvarja z realnostjo, kar se dogaja, kar se je dogajalo, da pač njegovo delo zajema tragične teme, traumatične teme, teme, ki so tabu in jih pač zgodovina, zgodovina in zgodovino pisje, uradno zgodovino pisje ne upošteva, zaradi strahu, političnega strahu ali pa zaradi tega, ker politiki to pač bolj prija. Vsem, vi pač imate v svojih delih in to tudi kažete, nekako še nimate nekega načina zgodovino pisja, ampak predvsem ustvarjate in pač vlečete ven iz pretegrosti zgodovinski spomin iz Čila. Kakšna je razlika in kakšen je problem z zgodovinskim spominom oziroma s kolektivnim spominom nasplošno in pač specifično v Čilu? C.P.S. Če mojli, če nega pregunta, mojlarga. Če, če je 3 preguntas larga. Če, 2 biopročane. Če. Če, če je pregleda. Če, če je pregleda. Če, če je pregleda. Če, če pregleda. Če, če je pregleda. Ah, la traducción es la primera parte. No, esta vez nos equivocamos, lo hicimos al revés. Así que la pregunta es cuál es la diferencia y cuál es el problema, digamos, en lo que se refiere a la memoria histórica en general y específicamente en Chile. ¿Cuál es la diferencia entre la memoria histórica y qué más? Usted pretende construir, digamos, no pretende construir una historia, una historiografía, sino sobre todo crear y recuperar la memoria histórica en Chile. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra cosa y por qué la memoria histórica en Chile? ¿Cuál es el problema con la memoria histórica en Chile? El problema de Chile es que hay una amnesia enorme. La gente no sabe lo que pasó. El Estado se ha encargado de diluir la memoria de lo que pasó en el golpe de Estado. Es que hay una preocupación del éxito económico del Estado y, aparte de eso, los medios de comunicación hablan muy poco del gobierno de Allende, de la represión y de lo que pasó después. Es decir, el régimen de Pinochet ha devorado toda la historia de Allende. Eso es lo que pasa en Chile. Un sector de la sociedad que recuerda. Un sector importante que sabe lo que pasó, Pero es un sector que no tiene medios de comunicación, que no tiene dinero, que no tiene como dar a entender su manera de pensar. Es una enorme porción de clase media que permanece silenciosa. Y el cine se ha encargado de divulgar estos problemas, también la literatura, algunos ensayistas y historiadores jovenes se han dedicado a establecer lo que ocurrió, pero somos pocos. Es una pequeña cantidad. Es una pequeña cantidad para restituir la memoria entera de Chile. Gracias, Patricio. No solamente en cuanto a lo que sucedió con Allende, lo que pasó antes y después, sino también con nuestra memoria en general, en cuanto a la población aborigen. Nuestra historia es un mito en muchas cosas. Sí, hay grandes... Un momento, por favor. Es verdad. Hay un olvido enorme de grandes sectores de indígenas. En el norte y en el sur. Particularmente en esta película, toco los problemas del extremo sur, que no conoce casi nadie. Aparte de la gente de Punta Arenas, que es una ciudad muy sureña, muy al sur, la gente de Santiago no tiene idea, de que allí hubo seis tribos muy importantes de indígenas. Es decir, la primera pregunta es la traductora, la tercera. Tres pregunta. 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 pero la película y la memoria obstinada tienen puntos en común muy grandes, en mi opinión. En mi opinión. En la batalla de Chile hay cine directo, cinema verité y en Nostalgia de la Luz hay cine poetico, cine ensayo. En una oportunidad dijiste, que el documental registra la realidad, no la objetividad de los hechos. Es decir, la objetividad no es condición para captar la realidad. Junto con esto, ¿cuál es la diferencia entre un reportaje o documental clásico y un documental de autor? No, se pravi, ob nekaj priliki ste rekli, da dokumentarec pač snema realnost in ne objektivnosti. Se pravi, objektivnost ni nek pogoj za to, da bi se zajemalo realnost. Así que, ¿cuál es la diferencia entre un reportaje o un documental clásico y un documental de autor? ¿Ahora puedo responder? Sí, por favor. Vale. Yo siempre he sido subjetivo. Ninguna película mía es objetiva. Yo miro la realidad y lo que veo lo transmito, pero es lo que yo siento. El documental objetivo no me gusta nada. No existe en realidad. Casi todos los reportajes que transmite la televisión son completamente subjetivos. De tal manera que la subjetividad en el documental es fundamental. Es uno mismo puesto en la realidad, uno filma la realidad, uno la siente, uno entra en ella y la expresa. Si eso no se hace, la película no tiene fuerza. ¿Vale? ¿Vale? Sretka. Subjetivo, 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 objektivo, pre njemu je vse, pravi, subjetivo, ničesar ni objektivo, enostavno njegova realnost, njegova realnost on začuti, njo pač podaja naprej. Objektivnost ne obstaja, vse, kar se vidi, vse, kar se vidi na TV-ju, vse, kar se vidi na televiziji, je subjektivno in pač ta subjektivnost oziroma nekosebni pristop, to je pač neka osnovna stvar, on pravi pač, da zadevo, zadevo čuti in jo potem kot tako naprej podaja. In en ningún caso me refiero al reportaje. El reportaje no tiene nada que ver con el documental que yo hago. Se pravi, na nobeni točki pa ni to reportažo, skratka, to, kar on pač ne, je enostavno pač dokumentarec, zreportažo ni ima pa nobeni zveza. Otro elemento inovador que se introduce en este documental, digamos, es que estos documentales no son pedagógicos, en el sentido clásico de este tipo de cine. Se introducen, al introducir estas herramientas, nuevas herramientas, no de normas, de uso prefijadas, prácticamente no se introducen. Y que sucede? Se trata de provocar indignación para crear una mayor moral, una mayor conciencia. Un segundo, por favor. Se pravi, da nek nov inovativen element, ki je pač bil upeljan v svet dokumentarca, je opuščanje neke pedagoške vloge v tem tipu kinematografije, govori se pač o sredstvih, o rodjih in ne o nekih predoločenih normah. Ali se tukaj, ali gre tukaj za to, da se v bistvu nekaj spodbuje, da se nekaj provocira, ali da se mogoče dvigne nek nivo zavesti. Yo pienso, que un documentalista se coloca frente a la realidad y filma lo que le apasiona, lo que le gusta, lo que le atrae. No estoy muy de acuerdo en que mis películas no son pedagogicas. Yo creo que lo son también. El problema no es la pedagogía o la no pedagogía. El problema es ser directo, subjetivo y tener fuerza, tener sinceridad en el discurso. Eso es lo más importante. Urbano. Skratka. Snema, oziroma, snema to, kar ga zanima in to, kar ga pribrači in pravi, da v bistvu želi, da bi njegovi firmi bili v bistvu pedagoški, da bi imeli to nekakšno pedagoško naravnanost in pač da vsebujejo to neko visokostopno iskrenosti. Bueno, volvamos un poquito a Botón de Nácar. Y hablo yo primero porque sencillamente no le he pasado las preguntas al traductor de esta parte de la entrevista. El Botón de Nácar nos habla de dos genocidios que tienen puntos o metáforas como elementos de enlace, un botón, el océano, o sea, el agua, el olvido y las desapariciones, y como elementos de redención, el universo, las estrellas. ¿Cómo llegó o cómo llegaste a, digamos, a intuir o a, llegaste al botón como nexo para contar ambos casos? Es decir, Jimmy Button, que aparece como uno de los elementos de conexión. Se pravi, v srebrno gumbu govorite o genocidih in pač o nekih točkah in metaforah, ki povezujejo celo zadevo, na primer gumb, ocean oziroma voda, pozaba, pozaba izginotja in pač to so potem elementi, kako se prekaže univerzum, se pravi zvezde. Kako ste, v bistvu, prišli do tega, do tega načina, početja tega? Lo primero que hice fue hacer un viaje al sur de Chile. Yo siempre, antes de hacer una película, voy al lugar, donde transcurre cosechos. Es decir, me gusta conocer el lugar mismo. Y fui al sur con mi ayudante de realización y anduvimos en un barco, alquilamos un pequeño barco para ver cómo es la zona, cómo son los indios, qué es lo que hay, qué es lo que no hay. Es una zona enormemente grande y solitaria. Y en esa zona, alguien me prestó el libro de Jimmy Button. Es un libro escrito por el capitán del barco que salvó a Jimmy Button y que cuenta la historia de este indígena en el siglo XIX, 1800 y tantos. Y entonces este indígena se siente atraído por un botón que el capitán le muestra. Es un puñado de botones que le da en la mano al indio. Y el indio se va. Y luego, mucho después, en Santiago de Chile, fui al museo de Viña Grimaldi, que es un museo de los desaparecidos, y allí en un riel, en un trozo de un metro, en un riel grande, hay un botón incrustado, que es un botón de camisa, un botón como el que yo tengo aquí, igual a este. Es decir, inmediatamente tú estableces la relación entre los dos botones, que significan lo mismo, que es una víctima que perece, muere, en vista del invasor. Y a partir de ahí comencé a crear el guión de la película. Yo siempre escribo los guiones antes de filmar. Y después, cuando filmo, dejo el guión en el hotel. Nunca los miro. A ver. Quizá lo podamos hablar de. Sí, sí. Oigan, orban. Oigan, orban. Oigan, orban. Oigan, orban. Oigan, orban. Oigan, orban. que ven, antes de empezar con el proyecto, se abre en un lugar para conocerlo, y, como le digo, se pudo con un poco mal en el área, y, si se vejo, si se vejo, si se vejo, y cómo se vejo, y en el caso, en el libro de Jimmie Button, que se lo en el siglo XIX. se vejo en el trabajo, y en negro, la fecha este grupo y se ha hecho. Por lo cual es interactivo en el muzeo, en el muzeo se ha visto unrimutio, un gumbi, que resulta en un trío, y déjabella al que se ha visto en el muzeo delrego de un guってる. En realidad, aquí se mu es rodada esa idea la idea de escenario, y en el final, siempre escribió el escenario antes de grabar, y, si lo entiendo, también puse en suelo, en suelo, en suelo. ¿Quieres agregar algo más o voy con la siguiente? No, voy a decir con la siguiente. De acuerdo. Mira, lo otro que es interesante es el material de archivo. Uno de los problemas, que es uno de los problemas con la memoria histórica, es el problema de los archivos que existen, sobre todo sobre la población aborigen nuestra, y sobre todo de la Patagonia, o Puel Matu, como se dice en lengua mapuche. Aquí tienes un elemento muy importante, porque entrega a la película del elemento etnográfico, de alguna forma, y son fotografías extraordinarias. ¿Donde conseguiste estas fotografías de esta gente que desapareció? Un momento, por favor. En otro sentido, en género, material, en que sucede en la película en el arte, y en la película en el arte, en el arte, en la película, con la película en el arte. en el artículo mapuč, si no. Es un museo en Alemania cerca de colonia que se llama San Agustín y este museo tiene todas las fotos de los indios de la Patagonia. Son más o menos cinco mil fotografías. Es un trabajo extraordinario que hizo un misionero católico, un cura, que estuvo allí de origen austríaco y que sacó las fotos y es magnífico. Lo primero que hicimos fue escribir ese museo y pedir las fotos, pedir mil fotos. Gracias. 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 Se pravi, kako je prišel do tega, se pravi, nekje v bližini polske meje v Nemčiji se nahaja, se pravi, v kraju svetja Augustin se nahaja muzej, kjer imajo pet tisoč fotografij, pet tisoč fotografij tega ljudstva, ki ga fotografije je naredil austrijski misionar in pač, kar so naredil, je bilo to, da so prosili za tisoč fotografij. El cura, kjer hizo las fotos, se llama Martín Gusinde. Se pravi, zdaj, ravno, kar povedo ime, ime duhovnika, ki ga jaz naredil. Kjerim Gusinde. Kjerim Gusinde. Kjerim Gusinde. Que es un material extraordinario, de verdad. Kjerim Gusinde. Kjerim Gusinde. Generalmente la historia en América Latina, sobre todo la parte con las poblaciones aborígenas, se relatan como epopeyas, como digamos, una lucha del Estado por conquistar el territorio, contra la población indígena como un enemigo. O sea, nunca reconocen el genocidio. Incluyendo, digamos, hoy día cuando la población mapuche se resiste y quiere recuperar sus tierras en la parte sur de Chile, aún hoy, digamos, incluso la izquierda los acusa de terrorismo. Estos son, digamos, uno de los problemas todavía actuales de la población mapuche, de la población aboriginal en nuestro territorio. No, no, justamente. La pregunta es sobre el terrorismo que los declaran terroristas y la lucha que llevó al pueblo. Por favor. Sí. Lo primero que hay que hablar en este caso es que la lucha del pueblo mapuche no tiene nada que ver con la lucha de los pueblos del sur. La tierra mapuche, si tú consideras Chile como un enorme periodo de tierra que tiene 4.000 kilómetros de largo, los mapuche están casi en la zona central. Estos están realmente en el sur. Están muy cerca del polo sur. Y estos indios no tuvieron ninguna posibilidad de expresar a los demás chilenos lo que les estaba pasando. Simplemente les cayó el enemigo blanco y los exterminó. Es decir, hubo una masacre total. Y el pueblo entero, los cinco pueblos enteros, perecieron. De tal manera que en un periodo de 40 años no quedó nadie. Y no hay ni siquiera el testimonio del pueblo mapuche que dice que su actitud es honesta y los chilenos o los blancos dicen son también terroristas. O sea, ese problema no existe en el sur porque simplemente los liquidaron a todos antes de que apareciera el término terrorista. Se pravi... Ljudstvo mapuche ni ljudstvo, ki se nahaja na jugu. Na jugu, na skrajnem jugu se nahaja drugo ljudstvo, ki ni imelo nekih... So se nahajala ljudstva, ki niso imela nekega načina komunikacije, ali pa, da bi se sploh opirali. K njim so enostavno prišli, belci so prišli tja, pet plemenj, pet ljudstvo so enostavno zradirali in v primeru Mapuche lahko uporabljajo besedo teroristi, medtem kot tiste na jugu so pa tako hitro odstranjali, da, v bistvu, so jih odstranjali še prednje, bila beseda uporabljena. Podviso, antes de entregarle la palabra al público, seguramente habrá gente, que querrá hacerte alguna pregunta, me gustaría un poco hablar sobre tu obra. ¿Cómo has sido recibida en Chile? Yo, mirando, digamos, los premios, que has recibido, he visto de que ha recibido muchísimos premios en el extranjero, en Europa, en todas partes, pero no en Chile. ¿Por qué? Se pravi, ogromna nagrad, so njegovi filmi so prejeli ogromna, ogromna nagrad, se pravi, njegovo delo je zelo priznano posod, predvsem po Evropi, v Čilu, ne toliko. ¿Zakaj? Gani, sploh. Hay algunos premios en Chile, también. Hay dos o tres premios importantes en Chile que me han dado. El problema no son los premios en Chile, el problema es que los cines que dan este tipo de películas, que proyectan estas películas, son muy pocos. Y no solamente las películas chilenas. La mayor parte de la producción cinematográfica progresista, relativamente progresista, que hay en el mundo, tampoco pasa en Chile. En Chile los cines son multisalas, donde dan películas norteamericanas, fundamentalmente. Es decir, en un 15% de la producción, que son películas europeas, de otros países, chilenas, argentinas, que tienen un punto de vista progresista, es lo único que hay, un 15%. El resto de las salas, el 75%, son salas norteamericanas. De tal manera que la película ha tenido 15.000 espectadores en Chile, y en Francia tiene, en este momento, 73.000 personas. Y hace solo tres meses que se estaba proyectando. ¿Qué es lo que se está olvidando? Se pravi, so neke nagrade, so neke nagrade obstajajo tudi v Čilu, ampak v Čilu težave niso nagrade, ampak v bistvu nekakšen ignoranski odnos same čilske kinematografije y de la clínisca de la kina. En general, les cifras son la cifras del todo, son los científicos de la clínisca de la clínisca de la novela del Grínisca del Grínisca, y en general, son los científicos que se adelantan en la clínisca del Grínisca de la clínisca del Grínisca de la clínisca. En materia cinematográfica hay 74 salas. Es decir, hay salas que tienen cinco, ocho pantallas, pero es muy poco lo que hay. Es un país pequeño desde el punto de vista del público cinematográfico. Eso quería añadir. En chrátka, tuto la clientela en Chile oziroma la sociedad en Chile es mucho más oziroma que es más oziroma que es más oziroma que es más oziroma. En Chile sigue habiendo miedo. Sí. Hay un sector de la población que tiene muchos tipos de miedo. Hay un miedo latente, fuerte, y otro miedo que está muy disimulado. Hay muchos chilenos que te dicen que no tienen miedo, pero sí hay una reserva, cautela. Se fijan mucho en responder quién está haciendo la pregunta. Hay mucha sospecha. Es una sociedad llena de un trasfondo oscuro. La gente no es espontánea, no es alegre, no es como en Colombia, por ejemplo, o en algunos lugares de Argentina. No, la gente piensa mucho en lo que va responder. Es un país traumatizado. Es un país. En cuanto a la estación, en cuanto a la estación, en cuanto a la estación, pero en cuanto a la estación de tuyo, y la gente se acerda que se caracteriza de suerte, pero que trata de suerte. Y ya está, la gente veía que se encarar de suerte, si precisa de suerte y el derecho a la sociedad en sí. Si tú en eso se asistiendo una una cosa tan dura en la sociedad, de neneca que tisga, pregunskega veselja, pravi kot, na primer, v Kolumbi, in da, obisto, ljudje, de jansko niso veseli. Patricio, la última pregunta, prácticamente no es pregunta, o sea, te pediría, por favor, que contaras lo que te sucedió cuando mostraste la película La batalla de Chile a los estudiantes, gente joven en Chile. Podrías contar, por favor? Con mucho gusto. En una oportunidad fui a una escuela de cine a mostrar la primera parte de la batalla de Chile y en los años 90, 93, más o menos. Y la gente vio la película con mucho interés, eran más o menos entre 60 y 70 alumnos de 20, 25 años, gente ya adulta. Y cuando terminó la película, nadie dijo nada. Yo me sorprendí porque generalmente la gente aplaude, aunque sea por educación. Nadie dijo nada, yo mismo me levanté, encendí la luz y miré a la gente y estaban todos con la cabeza así, no miraban de frente y yo no sabía lo que pasaba. Y al cabo de un momento me di cuenta que estaban llorando. Tenían los ojos húmedos, unos lloraban realmente, otros sollozaban y pasaron unos cinco minutos en que no podían hablar. Y cuando pasó ese tiempo comenzaron a descargar, comenzaron a decir todo lo que el Estado chileno, lo que sus padres, lo que los profesores nunca le habían contado y que eso lo habían visto en la película, en la batalla de Chile. Y para mí fue un choque tremendo porque nunca pensé que esto se estaba produciendo en Chile. Por favor. Se pravi, ko je pokazal prvič film La batalla de Chile v 90-ih letih je tamdike med 60 in 70 študentov zadevo gledal, stari so bili med 20 in 25 let, kot pravi so bliže v bistvu odrasli ljudje. Ko se je film, ko se je zadeva končala, ni hče ni spregovoril, nekih pet minut, pet minut ni hče ni česa rehu, prežgal je luč in je videl, da študenti niso niti, da ga niso gledal, imeli so sklonjene glave, ne zared tega, ker bi zavračal kakršno koli realnost, ampak zared tega, ker so jokal. Pet minut ni nobeden od njih spregovoril, za tem, se je pa v bistvu iz njih izlila, se je izlila iz njih kup informacij o o samem o samem čilskem režimu, ki se jih dobilo od staršev in ne v bistvu iz šole. Zdaj, jo kreja ver, si gente del publico dejala, digamos, la palabra a ellos, krej poden haced alguna pregunta. Nekdo hoče kaj uprašati? Tienem mucha paciencia. Pred dogo. Bome naprej sam v Sloveniščini, potem pa lahko tudi jaz direktno v Španjšni uprašam. In sicer zanijo me, kakšna je situacija, danes v Čilu, ali v bistvu čilska vlada prepoznava vse te probleme iz preteklosti ali v bistvu ljudje izobražujajo v tej tematični zgodovini Čila. Pojedo pregno v espanjol. Primero chcem felicitarla po la pelicula, ki me encantó močisima, tamén por la parte visual, es precioso. A mi me interesa kako je lopinion oficial do goberno chileno hojene di se reconocije esta historia i si la gente ora entiende esta historia va studiandolo i si la societat chilena se sta limpiando de una manera gracias gracias por tu elogio te lo agradezco mucho hay un 40% de crímenes que se han juzgado y hay un 60% de crímenes que no se han juzgado es decir la justicia todavía tiene más de la mitad de los crímenes cometidos por la dictadura sin tocar y esto es grave porque hay un enorme cantidad de personas en Chile que nunca han sabido cómo murió una de sus padres su madre su familia hay un 60% que no se ha tocado esto es muy grave se pravi 40 dan današnji 40% vseh zločinov je končalo na sodišču in so primeri tudi zaključeni 60% pa nje se pravi da več kot polovica vsega tega je ostala nedotaknena in tudi ljudje s pričo tega ne vejo kaj se je z njihovo družino zgodilo in ne pridejo ne mislim ne vedo se pravi 60% odstotkov ljudi ne ve kaj se z njihovimi familiarci dogajali pero también hay que decir que hay un gran movimiento estudiantil enorme que abarca todo Chile y que se preocupan mucho de la memoria histórica y hay un tema constante de publicaciones libros que aparecen sobre la memoria la memoria histórica y sobre todo sobre el gobierno de agente digamos que hay una memoria que comienza a florecer falta mucho pero está ahí está ahí en la gente joven se pravi je pa nekakšeno študentsko študentsko gibanje ki se ki pač je nekako zdržuje ta zgodovinski spomin oziroma kolektivni kolektivni spomin ogromno se objavila pišejo se pišejo se knjige in in nekako govorijo o tem ogromno o tem lendevem času pravi da ogromno še manjka ampak da se pa premika že v tej smeri kdo drugi sarko lahko še tukaj nekaj prašamo tori gospod režiser kot najbrž veste ima festival v Santiago vprašanje bi bilo koliko je ta festival mednarodno obiskan in drugo koliko ima ta festival vpliv na ozavedanje dokumentarnega filma v Čilu Entones la pregunta es el festival el festival de cine en Santiago de Chile quanta tendencia quanta tendencia tiene y que influencia tiene fuera de fuera de Chile asistencia perdón bueno más o menos el festival tiene un promedio entre 2 y 5 mil personas dura una semana y lo hacemos desde hace 19 años este año que empieza es el 20 festival para hacer un festival documental no está mal pero es un festival mediano no es un gran festival es un festival modesto pero bien hecho bien organizado se pravi da na tem festivalu pač pride festival traje en teden dogaja se že 19 let letos se bo zgodil 20 prideme 2000 in 5000 ljudi festival v bistvu ni sleb ampak ni pa neka ogromna zadeva ni nek velik festival ampak za enkrat je precej skromen kdo drug jaz bom prosil za prevod kar v špaščini režiserja bi prašal vendar le bi se vrnil na vprašanje mapuča indijancov ne zaradi tega kar bi poceneval kar je režiser naredil o grozljivi genocidih na jugu na jugu čila in seveda diktature od pinoče kar je meni interesantno z mapuče indijancije da ta zgodovina še traja da ta spopad traja in da je ta spopad tam še vedno prisoten je sam osebno sem doživel spopad mapuče indijancev z čilensko vojsko v leta 2001 ko je že bila na oblasti socialistično vlada in so jih brezobzirno potovkli v časok so protestirali proti načinu sečne gozdov na srednjem jugu države to je nekih 500 km jugo-zahodno temuka v obobali so sekali to so 20 mil dolgi goloseki potovčajo vse a ne da zgine vse potem pa sadijo evkaliptovske polja neguzdove te mapuče indijanci se seveda borijo in za svojo samo odločbo in seveda za drugačen način tretiranja te narave njihove voditelje zapera in so kot je povedal kolega teko zaprti kot teroristi brez sakršne možnosti za to da bi sodil so brez obsodbe zaprti poleta in leta v zaporih se vam ne zdi vredno da bi naprimer eden vaših naslednjih filmov bil posvečen mapuče indijancem tretir zkrátka el caso es que no no sta disminuje el señor la pregunta del señor no no quiere disminuir la importancia del genocidio pero dice que la batalla este combate dura este combate dura todavía el mismo el mismo experienci sus carnes la la batalla entre los mapuches y el ejército chileno, cuando ya estaba en poder el gobierno socialista. Los derribaron, los mataron porque estaban protestando contra el corte de los árboles, porque por allí unas 20 millas, o sea 30 kilómetros, lo cortaron todo para luego plantar los eucaliptos. Los mapuches, como ha dicho, los encarcelaron como los terroristas y la pregunta es, ¿no le parece apto que la siguiente película sea sobre la lucha del dicho pueblo? Sí, me gustaría mucho hacer una película de los mapuches, pero voy a hacer otra película diferente, voy a hacer una película sobre la cordillera de los Andes, a lo largo de 3.000 kilómetros. Quiero hablar de ese muro que contiene Chile, que aparta Chile del mundo. Ese es mi próximo tema, pero los mapuches siempre me han gustado mucho. La primera parte de la pregunta del señor no la entendí muy bien. Él dice que durante el gobierno de Allende hubo... No, 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 el gobierno, o sea, después de Pinochet, cuando ya estaba el gobierno socialista, que todavía los mapuches se tratan como los terroristas. No, esto fue en el 2001. Patricio, pregunta sencillamente la represión que ha habido, que él recenció una manifestación en el sur de China en el 2001, ¿no? Sí, sí. Sí, ha habido, ha habido, ha habido choques entre la policía, entre los diputados, la cámara y los mapuches. Sí, no se les termina de entender a los mapuches. Es un problema serio. ¿Lo siguen marginalizando? Lo siguen marginalizando. En vez de, ja, no, z odgovor na vprašanje, ja, da bi hotel naredi film o temo ljudstvu, o mapuchih, ampak ne bo zradi tega, ker njegov naslednji dokumentarc bo o Andih, o temo zidu nekako, ki ločuje čilo do stalega sveta, se pa zaveda, ja, da so še vedno, da tolijo so še vedno marginalizirano in da jih pač, da jih enostavno dajajo na stran in jih obravnavajo kot zlikovce, teroriste. Jaz mislim, da še eno vprašanje in potem, ne vem, če nekdo ima še? Zelo mi je všeč, da se vedno postavite nekak kot majhen fan, tako svojo zgodbo in jo potem na nek prekrasen način povežate z celim svetom, z nebom in z vodo. Zanima me, koliko informacij in kdaj je pravi čas, da začnete snemati naslednjo zgodbo, koliko časa traja, da ste pripravljeni za naslednjo zgodbo. Hvala. Hvala. Dice que le encanta que se meta na sveti na sveti z nilu kdaj in svoj documentalzi i lepo facen enloses da histori, ose, todo, con agua, con estrellas, etc. Hvala. 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 5 años, 4 años, 3 años, nunca menos. Es una lastima, pero no puedo trabajar más rápido. Y te felicitamos nuevamente por tu película y además esperamos poder ver Sobre los Andes muy pronto y las otras películas que no han llegado a los venidos todavía. Muchas gracias. Me encantaría en próximos festivales mostrar otras películas mías más antiguas, pero que son igualmente atractivas todavía. Muchas gracias. Gracias. Gracias.